Charito, bienvenida al hogar. Ay, gracias, Tere. Pero deja, 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 deja. No estoy cambiando esas cosas, chica. Enseguida vienen los refuerzos. No, pero lo único que necesito es que más bien me ayuden a traer de la casa de Raúl las cargas. Ay, Charito, Charito. A partir de ahora tú eres la reina de esta familia. Sí, en ti, Charito. No sos nada, no sos nada. Ay, don Gilberto, no digas eso. No sé o qué yo estén aquí. ¡Reina! ¡La Charo volvió a la casa! Hola, reina. Hola, Charito. No sabes lo que te hemos extrañado. Pero, doña Nelly, ¿no ve que estamos en nuestra hora de descanso? Un par de vagos. En este momento bajan y le ayudan a la Charo, a la Grace y al Jaimito a cargar sus bultos. Nos instalan bien en su cuarto. No voy a hacer que se repita. Mi hijita tiene razón, Tito. Hay que ayudar al Charito de ingredirla. Ya, pues, ¿qué, qué? Ya vamos. Oye, lleva tu cáscara. Oye. Ya. ¿Qué tal me veo? ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué pasa? Charo volvió. Y Grace también. Mamá, ¿puedo tirar un adorno? Puedes. Todas las familias son muy particulares. Pero yo me quedo con mi gente. Nosotros tan normales, tan poco diferentes Pero con los ojos ya pasamos bien Ok, se formó la rumba Porque al fondo hay sitio Ajá Al fondo hay sitio Al fondo hay sitio Por favor caballero, acomódense Esa cara significa Charo se fue de la casa, ¿no? Sí, pero solo por dos semanas Dos semanas más Y Charo se va de esa casa definitivamente ¿Qué va a pasar en dos semanas? Me caso ¡Ala, Petrimitri! Con esto terminamos Muchas gracias, chicos ¿Seguro que no se quedó nada en casa de Raúl? Nada, Charito Estamos felices de que hayas regresado Ay, yo también, estoy muy feliz Al que sí le vi la cara triste fue al platanazo Pobre Ojalá que le hayas aflojado alguito ¿Cómo? Que no se quedó nada en la jasta del platanazo Vámonos con él Sí, sí, nos vemos Bueno, mil gracias Ay, 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 ay Al fin Una fiesita en la casa Al estilo Hawái Con su Bombay Espero que Ricolás no se moleste Porque agarró sus camisitas A ver, ¿cuál me queda mejor? Mi amor ¿Qué te vas a poner, ah? ¿Qué te vas a poner? Porque tenemos que ir así como que combinaditos, ¿no? Joel Tú y yo No vamos a ir a esa fiesta Familia Tenemos la sagrada obligación De hacer que la Charo Se sienta cómoda en esta casa No podemos permitir Que se nos vuelva a ir Ustedes como yo Sabemos las implicancias Que trae a nuestra vida Vivirse la Charo Yo me comprometo a ayudar a la Charo En todo lo que pueda En la cocina En los asuntos del corazón Es verdad que yo no sé freír ni un huevo Pero la intención es lo que vale, ¿no? Así se habla, Tere Yo la voy a felicitar en todo lo que haga Qué limpia que está la casa Charito Qué rico te quedó el desayuno El almuerzo La comida Sí, yo también Igualito que él Sí ¿Eh? Nada más ¿Y qué más quieres que hagamos, pa' viejita? Limpiar y cocinar es cosa de mujeres Ay, de ustedes Si yo veo a la Charo cargando buntos O lavando sus cochinos calzoncillos Pero la Charito siempre lavo Mis prendas Pues ahora te la vas a lavar tú Mamá, ¿eso quiere decir que nosotras Tendremos que lavar nuestra ropa? ¿Qué nos queda, hija? ¡Por Dios! Mis uñas Se van a maltratar Un día lavas Un día lavas tú Otro día lavas la Grace Otro día la hacemos lavar a la reina Y tú, por ser la Tere Lavas una vez al mes Gracias, mami ¡Ay, de ustedes! Si yo escucho alguna queja de la Charo Si me la tratan mal ¡Se me van de la casa! He dicho Eso lo incluye usted también, ¿no? ¿Esto es lo que ha dicho? ¿Se les ofrece algo? Reina, no, no te preocupes Te estamos contemplando Eres hermosa Perdón por mirarte así No te molesta, ¿verdad? Es admiración Eres un ama de casa extraordinaria Gracias ¿Y la casa no era la misma sin ti, Charito? Se te extrañaba viéndote hacer tus cositas Sí, más bien, Charito ¿No habrá algo para ir picando? Moristen a la Charo No la presionen Ella nos dirá cuando esté todo listo Es más bien, Charito ¿No quieres que te ayudemos en algo? No, no, no se preocupen Gracias Charo, por Dios Ven, dame la escoda Yo te voy a ayudar Mira, yo estoy bien barro Ahora soy una mujer trabajadora Que ayuda a la Charo Así es, así ¡Ay, Checto! ¡Qué calor, ¿no? ¡Oh! Sí, Charito Y sobre todo tú que estás haciendo todas las cosas Policita Ay, pero Yo estoy acostumbrada a hacerme cargo de la casa Señora Nelly Para mí no es ningún sacrificio En serio Bueno, entonces No te molestamos Y vámonos Hay que dejarla Que haga sus cositas Tranquila Solo quiero decirte, Charito Que estamos muy felices De tenerte de nuevo en esta casa Te extrañábamos tanto Sí Porque la reina no nos atiende como tú Ah, sí No es por eso, hija Te extrañábamos porque tú Eres parte de esta familia Sí Así es, Charito Y no hay nadie que pueda ocupar tu lugar Entra y surra con la Charito ¡Kipi! ¡Rá! ¡Kipi! ¡Rá! ¡Kipi! ¡Rá! ¡Sí! ¡Rá! 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 Gracias por ver el video.